Hace tiempo, quería hacer algo especial para ti Hoy es una realidad, solo para ti, mi amor O la consentida de mi corazón, esposa mía, mi luz y mi alegría La que me hace ser feliz y sonreír todos los días ¿Quién lo creería? Que tu amor alcanzaría Gracias al Señor ante su altar, lo conseguía ¿Sabes que eres mi inspiración? Y por eso, quiero decirte cuánto te amo Con esto, ¿qué dice así? Con todo mi corazón para ti Preciosa Quiero expresarte todo lo que siento Siempre estás muy dentro de mi pensamiento No es cuento, te lo sustento Este amor es tan fuerte como el viento Te lo demuestro, con hechos de termuna se hace manifiesto Esto es nuestro Esta es solo una pequeña muestra de todo lo que siento por ti Mi corazón Y todo mi amor Es para ti, princesa Te amo Reina hermosa, preciosa esposa No quiero cambiarte con ninguna cosa Eres valiosa, muy talentosa Gracias por ser siempre tan amorosa Haces mi vida color de rosa Estar contigo es un jardín de mariposa Sin duda ha sido la experiencia más grandiosa El tenerte a ti, princesa, como esposa Gracias a Jesucristo por tu gran amor Por concederme a mi esposa y la salvación Ella es igual de importante para mi La salvación y mi esposa la recibí de ti Te pido la sabiduría para cuidarla No perder la salvación y a mi esposa manda Necesito que me guíes para nunca lastimarla Saber tratarla Contigo he vivido de todo un poquito En tus veces es guiones más malitos Son siempre duritos Te suelo decir boquita de pescaíto Pasa el mal momento Y se nos olvida malito Los dos solitos Gracias mi amor Por tu compañía Por todos los días Estar junto a mi Gracias mi amor Por tu compañía Por todos los días Estar junto a mi